hola mi amor cómo estás tanto tiempo sin vernos porque no me escribes no te acuerdas de mí en serio claro que sí por favor ahorita es el momento indicado para que hablemos todos y que me prometiste me prometiste el cielo y la tierra y todo y que ibas a dejar a tu esposa sueño me prometió que la iba a dejar no sólo le quiero decir que su esposo me embarazó y se va a acercar o no dígale que sea algo que le voy a decir yo no lo metí a usted ya no lo dije a ustedes dos vayan y hagan firmó ya se vayan y hagan firmó ya se vayan y hagan firmó ya se dio cuenta que sí entonces hasta ella se está dando cuenta mire es mi hermana escuchando como la está tratando usted vino y fue bueno para vos de embarazada no lo habías dicho no ahorita le acabo de decir pero me está diciendo que la estoy confundiendo y ya se le olvidó todo lo que no legalmente si usted está confundiendo todos los mensajitos que me han mandado y rogándome y ahora te olvidas como que te sentiste que estoy embarazada pero 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 mire pues porque le vamos a hacer una prueba de an para demostrarte que si es un bebé tuyo tenemos que arreglarlo como vamos a la policía mejor porque salir subiendo No, yo no soy yo, mira, estás corriendo, estás para allá. No, por eso, yo voy a ir a la policía, vamos a la policía. Arreglemos aquí. Pero la enojada aquí tendría que ser yo porque no todo esto. Yo sé que no he hecho nada. La enojada aquí tendría que ser yo porque ni has dejado a tu mujer y ni te vas a ser responsable del niño. ¿Por qué no voy a ir a correr yo? Después de que usted era el que me abrazaba así, así me abrazaba, mire. No, no me agarre porque a mí no me gusta. Pero así, señor, así me agarraba, mire, mire. Y ahora me voy a... Pero en primer lugar, ¿por qué no se quiere ir a usted a la policía? No, es que sí queremos, sí vamos ahí. Yo sé que no he hecho nada. ¿Vos te querés ir a esconder a ir con los policías? ¿Cómo voy a estar ahí a la policía? ¿Pero para qué te vas a ir huyendo? Yo lo que quiero es que me digas ahorita si te vas a hacer cargo del niño o no. Pero ¿por qué me estás huyendo si no me agarrabas así? ¿Me abrazabas? ¿Así me abrazabas, ve? No, no me gusta que me toque. Ahora está la señora acá, por eso es de que no me quiere. ¿Sabes? Un saludito a la cámara de la mire, señora. Es una romita, no se enoje. No me agarre. No me agarre.